La negrita no quiere Se pasa guarachando en la sexta Esa linda caleña La negrita no quiere En Perú, Venezuela, Panamá Puerto Rico y Nueva York La negrita no quiere Dejar de bailar, dejar de gozar Sus caderas tonganear La negrita no quiere Con Oscar Jara la vi Bailando en París La negrita no quiere Con la música encendida en Europa A esa negra yo vi La negrita no quiere No se sentaba, bailaba y bailaba Hasta la madrugada La negrita no quiere Que el baile se acabe Y la orquesta Deje de tocar El que se fue No hace falta Hace falta el que vendrá En el juego de la vida Unos vienen y otros van Te fuiste por cuenta Buscando tu ambiente mejor Hoy tú estás arrepentido Pues tu puesto se ocupó El que se fue Mira no hace falta ya Hoy yo me encuentro mejor Yo sigo siempre en el goce Pues el del ritmo soy yo A mí no me importas tú Ni veinte como tú Yo sigo siempre en el goce El del ritmo no eras tú En el juego de la vida Unos vienen y otros van Y si te vas que te vaya bien El que se fue No hace falta ya A mí no me importas tú Ni veinte como tú Yo sigo siempre en el goce El del ritmo no eras tú Y no te despidas tanto Porque este mundo da vueltas Y quizás el día de mañana Vengas tocando la puerta A mí no me importas tú Ni veinte como tú Yo sigo siempre en el goce El del ritmo no eras tú A mí no me importas tú Como lo cantó Rodríguez Que el que se fue no hace falta Que nadie es imprescindible A mí no me importas tú Ni veinte como tú Yo sigo siempre en el goce El del ritmo no eras tú ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pa bravo yo, pa bravo yo Pa bravo yo Pa bravo yo